¡Suscríbete! 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 ¡ solidaridad! ¡ Undativamente un jugador de final! ¡Vamos! ¡Vamos dos, Conseguro de Espada! y el jugador de pirata ya está para atajar el barrio. La fatiga empieza a tomar fuerza en el combate. El jugador de pirata ya está bien, ha obtenido a dos contrincantes en la guerra. El público no tiene favorito. Un saludo. Un saludo. ¡Vamos, jóvenes! ¡Bien! 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 ¡Bien!